El 6 de octubre tuvo lugar el acto central de la Guardia Civil en la celebración de su patrona, presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Se impusieron varias condecoraciones, entre las que destacó la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, con distintivo rojo entregada al cabo primero Sergio Ángel Horna, que salvó a dos jóvenes de la cresta de los gendarmes del Alba en un rescate que se alargó toda una noche. Seguidamente, el director de la Guardia Civil y el ministro del Interior intervinieron con unas palabras. Muchas gracias a todos los ostenses, a todas las ostenses. Recordamos nuestro pasado, pero vamos a explorar el futuro y nos comprometemos a estar preparados para que cualquier nuevo peligro que amenace a España a sus gentes, seamos capaces de dar la respuesta. Que nos hemos marcado como un firme objetivo aumentar el número de mujeres que se incorporan a la Guardia Civil. La Guardia Civil ha llegado hasta nuestros días manteniendo una sólida neutralidad y una probada de alta a las instituciones. Contamos con la certeza de un presente en el que todos los días desarrolla grandes servicios. Entre ellos, quisiera reiterar, destacar, mi felicitación y agradecimiento a algunos como el llevado a cabo la semana pasada bajo la tutela de la Audiencia Nacional y que supuso la detención en Cataluña de nueve integrantes de los llamados DDR. Porque la ley, la auténtica ley que nace del consenso de todos los españoles, os corresponde imponerla a vosotros, siguiendo siempre el mandato constitucional. Felicidades por vuestra patrona, muchas gracias y muchas gracias a Huesca y a Aragón. Tras el homenaje a los caídos, le siguió el desfile en el que participaron más de 500 guardias civiles, que comenzó con el vuelo de tres helicópteros, seguidos de varias compañías de las academias de la Guardia Civil y miembros de las diferentes especialidades del cuerpo. Junto con las unidades de la Guardia Civil, desfiló una sección de la Gendarmería Nacional francesa. Con este despliegue, se cerraron los actos centrales para la celebración de la patrona de la Guardia Civil en Huesca.